Y en la Copa América, a diferencia de la Eurocopa, el campeón sí sigue vivo. Estamos hablando de la selección argentina, que ya está entrenando para, no sabemos si lanzar fireworks este 4 de julio, pero por lo menos así lo espera su fanaticada, esperando que con o sin Messi puedan ganarle a la selección de Ecuador y seguir avanzando hacia ese camino que los lleve a Miami y pensar en el bicampeonato. Pero definitivamente, si hay alguien que entiende bien lo que es jugar con equipos de Sudamérica, es el equipo argentino. Sabe que nunca será fácil y por eso se están preparando. Pero por eso nos preguntamos, Luis. Argentina intocable. Mira lo que ha pasado en los últimos cinco años. Apenas han perdido dos partidos. Uno fue aquel debut que nos fue impresionado a todos y asustado seguramente a ellos contra Arabia Saudita. Perdieron dos a uno aquel partido. El resto de la historia lo conocemos porque a partir de ahí se coronaron campeones del mundo y después perdieron en eliminatorias suramericanas el año pasado ante la selección de Uruguay jugando en casa dos goles por cero. De ahí en adelante, campeones de la Copa América en los últimos cinco años, campeones del mundo en los últimos cinco años. Y esa finalísima que a ellos les gusta mucho hablar de ella, más allá de que no sea tan oficial con la selección de Italia. Don Vizca, te veo muy bien ahí, parado, estoico, esperando esos dos días seguramente hasta que lleguemos al partido contra Ecuador. Pero seguramente ya es diferente, ¿no? El Don Vizca que veíamos en esa primera fecha esperando el debut de la selección argentina a este que ya va a ver su cuarto partido y que nos muestra una Argentina de la cual podemos hablar de otras cosas. Y la gran pregunta, la de todo el mundo, definitivamente Messi no va a estar contra Ecuador o me pierdo de algo, Don Vizca. ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, yo sigo siendo el mismo, lo que sí hace un poco más de calor. Una temperatura de 36 centígrados, 42 la sensación térmica aquí en Houston. Días sofocantes. Ayer tuvimos una lluvia en la tarde, pero no nada que nos trajese ningún tipo de alivio en cuanto a la climatología. Pero ya lo decíamos ayer, este estadio tiene un techo corredizo. Fue el primero, de hecho, de la NFL en tenerlo. Así que por ese sentido estamos a salvo. Hoy el Inter, perdón, el Inter, la selección argentina va a entrenar en el estadio del Houston Dynamo. Por eso es que se me están pelando los cables. Pero sí, en el estadio de la MLS va a entrenar la selección argentina. Y claro, la duda es Lionel Messi. Saber si va a poder completar el entrenamiento, si lo están llevando de una manera diferenciada para que pueda llegar, no solamente a este partido, sino quizá pleno a lo que queda para Argentina. La diferencia es que vimos a un Messi con su alianza de matrimonio en el partido pasado y yo creo que ahora no lo vamos a ver así. Messi podrá ser que no esté al 100%, pero yo creo que va a estar vestido como le pasó con el uniforme, como le pasó a Ángel Di María en aquel partido de cuartos de final del Mundial frente a Países Bajos. Allí, por si las moscas, el técnico puede apretar ese botón. Varias incógnitas para Argentina. No se sabe con qué equipo ecuatoriano se va a encontrar. La vez que jugaron en la eliminatoria en septiembre del año pasado, Caro, Ecuador utilizó en Buenos Aires, en el estadio de River, una línea de 5 defensores que hizo que Argentina recién sobre el final, con un gol de tiro libre de Messi, su último con la selección argentina en un partido oficial, viéramos allí a una selección argentina que pudiera abrir esa lata, ese ser rojo, pero contra Ecuador incluso en 2021 Messi ha anotado el último de sus 13 goles en la Copa América, con lo cual es un duelo que podría llegar a tenerlo de alguna u otra manera a Messi y lo que teníamos que ver también es eso, una selección ecuatoriana que clasificó con las justas, que no tiene jugadores sancionados, pero que se va a presentar aquí con nada que perder. Ahora, don Vizca, a diferencia de aquellos partidos de eliminatorias, etc., había un tal Gustavo Alfaro, que sabía leer perfectamente cada uno de esos partidos del equipo ecuatoriano, cómo jugarle a esta Argentina, y parece que Félix Sánchez no nos termina de mostrar realmente a qué juega Ecuador. O sea, hemos visto partidos de Ecuador en donde tiene el balón, hemos visto otro partido de Ecuador en donde juega a contragolpe, otro que es extremamente defensivo, que también le juega o no eso a Scaloni en su estrategia, o tú sientes que Argentina es de esos equipos que siempre va a jugar a lo de ellos, y evidentemente jugar a ganar, que es lo que quieren todos. Mirá, el último partido ya de la eliminatoria, ya de esta presente eliminatoria jugada en Buenos Aires, ya fue con Félix Sánchez, y en ese partido sí, utilizó una línea de 5 Ecuador. Alfaro era un técnico de repente que trataba de priorizar ese tema defensivo, y que trataba también de entender y darle minutos y confianza. Yo creo que Alfaro hizo la parte más difícil con este Ecuador, que es darle partidos, darle experiencia, llevar al Mundial a un equipo que de repente no parecía que estaba tan preparado para llegar a una Copa del Mundo. Entonces, creo que es eso, ¿no? Ahora Ecuador está más rodado, tiene más experiencia, le faltan un par de valores como Gonzalo Plata, como Pervis Estupiñán, pero sin embargo es un equipo que se ha plantado aquí. Contra Venezuela, Claudica, cuando ya está con 10 hombres por la expulsión de Ener Valencia, un Ener Valencia que está buscando su sexto y quizá también su séptimo gol, que lo convertirían, si consigue dos, en el segundo máximo goleador ecuatoriano en la historia del torneo. Con lo cual, hay historia para escribir por ambos bandos, y también hay una historia para escribir por el lado ecuatoriano, porque Ecuador nunca le ha ganado a Argentina en partidos en el historial en Copa América. Ahora, Don Vizca, Argentina si bien sigue siendo para mí la gran favorita, o la favorita, tal vez hay que quitarle eso de gran, ¿no? Porque a medida que ha ido recorriendo la Copa América, hemos visto que, por ejemplo, Colombia se ha visto un poco más sólida, la misma selección uruguaya, aunque fíjate ayer como Estados Unidos, le hace partido los primeros minutos y ese gol de Oliveira, nos quedamos pendientes en qué momento no era fuera de lugar. ¿Sientes tú que Argentina todavía no ha llegado a ese tope y que puede ser un momento peligroso de la Copa América pensando en ese campeonato, pensando en esa final, más aún sin Messi? Sí. Mira, Caro, yo creo que, y esto lo podemos analizar con el resto de los compañeros, de las voces, de los ojos, que han visto esta Copa América de principio a fin. Porque me da la sensación, me da la sensación, a menos a mí, de que hemos visto a cuatro equipos que están en una categoría aparte, más, si se quiere, alta. Estos son, sí, Argentina, Brasil, Uruguay, y lo coloco a Colombia también dentro de ello. Un poquito más abajo podemos colocar a la selección de Venezuela, a la selección de Ecuador, y después de los que pueden llegar a quedar, obviamente, y después podemos hablar en un lote más abajo de los ocho hipotéticos que queden a los dos equipos de la CONCACAF. Podemos intercalar también a los equipos grandes de la CONCACAF, México y Estados Unidos, si recuperasen ese nivel o esa calidad competitiva que no la tuvieron en este torneo para meterse en ese segundo punto. Pero a lo que voy, a lo que voy es que los exámenes no han sido de la misma manera, sólidos para todos los equipos. Y vimos a una selección uruguaya jugar bien en los dos primeros partidos, pero ya sufrir quizás sin la obligación de tener que sacar una victoria en el encuentro frente a Estados Unidos. Para Colombia aplica un poco más de lo mismo. ¿Contra quién nos estamos? ¿Contra quién se están examinando estos seleccionados? Entonces, ahora vamos a ver un duelo entre Colombia y Brasil que será definitivo. Vamos a ver también una exigencia importante para Argentina, para saber realmente dónde está Argentina. Yendo al partido, ya tendremos tiempo. Un par de dudas que van en torno a Messi. ¿Cómo formarían el ataque? Si sería con Di María, no sé si Lautaro o Julián, o Nico González o Julián. Esa sería la duda ofensiva o las dudas ofensivas. Y después, Enzo Fernández en el centro del campo. No se sabe si le podrá sacar el lugar a Leandro Paredes o viceversa. Bueno, vaya momento que está viviendo Lautaro Martínez. Y en eso seguramente se va a escudar parte de la afición que va a acompañar este jueves 4 de julio la selección argentina en el Energy Stadium, en ese primer partido de los cuartos de final ante Ecuador. Resto de Juegos, Ecuador contra Canadá el Día de la Independencia de Venezuela. Uruguay espera rival. Y por supuesto, estamos pendientes de la selección de Panamá.